Música Hola, que tal? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Soluciones Informáticas. Bien, en esta ocasión vamos a aprender cómo acceder a la configuración de un modem de claro. En este momento vamos a estudiar lo que es el modem ZT. Quiero dar un saludo muy especial como de costumbre a cada uno de mis suscriptores. Y en este momento quiero compartir con cada uno de ustedes cómo podemos acceder a la configuración de un modem de claro ZT. Cómo pueden entrar a la configuración de este router. Es muy bueno, este modem de claro es un ZT de claro. Muy bueno, una vez que ustedes logren entrar a la configuración se darán cuenta que tiene amplias funcionalidades muy útiles para su uso. Muchas veces tal vez ustedes han intentado acceder a la configuración de un modem y no han podido. Entonces, aquí está la solución. Vamos a seguir este tutorial y veremos cómo encontrar solución a los problemas en tu PC siguiendo los tutoriales de Soluciones Informáticas. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer para acceder a la configuración del router? Si usted no se sabe la IP de claro 10.0.0.1. Si usted no se la sabe, simplemente se va a esta barra de búsqueda y escribe el comando CMD. Le sale esta ventana, luego escribe IP config, escribe R, Enter. Mirenla ahí, puerta de enlace predeterminada. Esta que se encuentra aquí. 10.0.0.1. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a buscar el navegador de nuestra preferencia. En mi caso yo uso Chrome mayormente. Los abrimos. Ponemos la dirección de IP. 10.0.0.1. Esa la declaro. Ahí me sale. Bien. Le va a salir esta ventana. Muchas veces hay problemas para acceder a esta configuración. Existen una serie de opciones. Y muchas veces, la primera vez que yo traté de hacerlo, pues yo me dio mucha lucha. Entonces, muchas veces ponemos admin, admin. Admin, admin. Le damos inicial. Dice, la información de usuario da error, favor ingresar de nuevo. Esa dio error, ponemos user. Ponemos user también. Intentamos. De igual manera no da error. Vamos a poner admin. Y aquí vamos a poner el serial que tiene el router en la parte trasera. Bien. ¿Cómo podemos entender? Podemos acceder de una manera fácil y sencilla. Ya usted sabe que en su mayoría, en los modems ZT, usted pone como usuario admin y contraseña el serial del router. Es decir, el SN del router lo pone como contraseña. Y usted va a acceder de una manera rápida y segura. Podemos ver aquí una serie de funcionalidades de este modem. Luego vamos a hacer otro tutorial. Porque este tutorial que realizamos fue cómo acceder a este modem ZT. Luego que usted accede a un modem de claro, prácticamente la configuración es casi la misma. Luego vamos a hacer un tutorial sobre cómo usted puede cambiar la contraseña de su red. Cómo usted puede cambiar el nombre de usuario de su red. Cómo usted puede filtrar la Mac para usted asegurar con mayor seguridad su red. Y luego eso lo vamos a implicar en otros tutoriales. Ya aprendimos cómo acceder. Recordemos admin como usuario y como contraseña SN del router. Bien, cerramos sección. Luego que usted cierra sección, le va a salir esta ventana. Ya usted puede salir sin ningún problema. Bien, luego de haber aprendido cómo acceder a este modem ZT. Pues yo espero que a usted le haya gustado este tutorial. Si le gustó, suscríbase a mi canal. Denle like. Active la campanita de notificación. Y compartan con cada uno de sus amigos. Para que puedan seguir disfrutando de cada uno de los contenidos de soluciones informáticas. Para cada uno de ustedes. Bye. ¡Gracias!